El gobernador del estado, Guillermo Padrés, se sumó a la campaña La Magia de Ayudar, que realiza el patronato de la casa hogar Juan Pablo II, que brinda asistencia a adultos de la tercera edad. El ejecutivo del estado entregó un cheque simbólico en manos de Miguel Ángel Figueroa Gallegos, presidente del patronato, a quien agradeció su noble labor y brindó su respaldo para esta casa, única en el país, que brinda el servicio de guardería de forma gratuita, continúe prestando el servicio. Durante el evento que se realizó en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, personal de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Técnica y de la Oficina del Ejecutivo Estatal también hicieron lo propio depositando de manera voluntaria un sobre con soportación. La casa Juan Pablo II tiene más de 30 años atendiendo a personas de la tercera edad que no tienen familiares o que no se pueden hacer cargo de ellos. Actualmente, brindan asistencia a más de 75 personas que viven ahí, más de 30 personas que ayudan a través del servicio de guardería. Con este donativo, el Nuevo Sonora cumple con sus premisas como un gobierno ciudadano, humano e incluyente que trabaja en beneficio de las familias sonorenses.